Oye, me están... no sé cómo presentar este tema ahora. Australia, nieve, canguros... hazme una frase con eso. Después de 34 años, en el desierto de Australia, en plena Oceania, nevó. En pleno desierto, como que si nevara, digamos, nosotros atacamos, una cosa así. No te creo. Bueno, tengo una imagen que ha dado la vuelta al mundo y se ha realizado con una potencia, porque no es para menos. Los canguros, estos marsupiales, saltando alegre en la nieve. No lo va a creer esa imagen, señor director. La quiero ahora, mira. Australia, señor. Imposible. Será desierto hasta el fin de semana pasado. Eso es un montaje. No, esto partió el sábado pasado, Eva, y se mantiene hasta pasado mañana. Esto va a estar hasta el jueves, baja temperatura. Más de tres décadas, que ya había sido una rareza anteriormente, nevó. Pero el lugar es desértico, de Australia, donde no corresponde, con una temperatura muy parecida a la nuestra. Esto fue en Victoria, Queensland y Nueva, Gales. Pero ¿y qué pasa con los canguros? Los canguros no son animales de ese tipo de clima. No, para nada. No tienen un peláximo y espeso, pero pareciera que están disfrutando, pero no sé cómo. Están escapando, eh. Sí, yo creo que tanto rato, que la nieve le puede quemar. Están saltando un par de días, porque el tercer día ya no va a saltar ni uno. O sea, yo creo que si se queda quieto se queman las patas, entonces yo creo que están apurando. Tenemos otra toma también, precisamente este registro viralizado. Es un video que da la vuelta al mundo y que parece hecho para una película, y sin embargo, esto es real producto, por supuesto, del cambio climático impensado, una imagen así. A mí no me extrae, porque dentro de mi baja educación infantil, a mí me enseñaron que el dejo a fuego venía quedado con los canguros de Pascua, y Rudolf, el canguro con la nariz roja, venía trayendo el trineo. Es un reno. No, reno, canguro. ¿Cómo va a ser uno de los míos? Esos son los renos, hombre. Son los mismos. Está perdido, hombre, ya. Son los mismos. Mira, mira, el canguro. Y te pegó la vida. Ya, ahora, sí, claramente, ya, hablando bien en serio, yo no creo que le haga para nada bien, digamos, para sus patas, digamos. Esto es horroroso. Están pasando nieve constante, uno se va a quemar. Viejo, esto es horroroso, yo creo de verdad que esto es un gravísimo. Oye, porque de verdad, ¿quién? A ver, dejan en evidencia el tema ya del calentamiento global, que de verdad, por favor, empecemos a... Pero, o sea, es como sacar a un pingüino y llevarlo a... Y llevarlo a... Claro. ...40 grados. Exactamente. Es como ver unos ocolar con lentes de sol, una cosa que no tiene nada que ver con otra. Es lo mismo, claro. Y sabes que hay veces realmente graves, porque esto es un ecosistema que se ve destruido. De alguna manera, esto es un ecosistema que se ve absolutamente colapsado. O sea, está... Digamos, se fue al otro extremo. La biosfera... O sea, es como que nieve en el desierto, digamos, más seco del mundo que penetramos. Se afecta la biosfera... Esto no es posible. Pero parece una animación. Te juro que hasta los antiguos son como de animación. Tú sabes que cuando salió esto muy bien, Eva, pensaban que era una broma, he hecho la computación, y la gente empezó a felicitar. Qué genial lo que lograste hacer. Pero eso era una broma. O sea, si hay más videos de esto, esto está pasando, digamos, en Australia. O sea, nevó, donde es un desierto, siempre. O sea, te pasas. Ahora, ¿de qué manera esto podría llegar a afectar efectivamente el ecosistema, y como bien decía Alfredo, la biosfera? ¿De qué manera? Porque esto me parece muy grave. Es que como un desierto, mira, fíjate que el problema es con la vida animal, con los mamíferos. Con la vegetación no es tanto, digamos, porque generalmente salvan porque están enraizados. Exacto. Entonces buscan, digamos, todo lo que el agua, digamos, en parte de arriba no importa tanto. Pero son los animales los que yo creo que algunos dan en ciertos problemas. Este fenómeno duró en el fondo, y va a durar, porque quedan un par de días, un poquito menos de una semana. Pero el tiempo es suficiente. O sea, digamos, no son los que nos estamos acostumbrados a que nieve. Si nos ponen cinco días al intemperie, probablemente no sabríamos. Bueno, somos débiles como animales, pero varios de ellos se van a ver claramente el ecosistema muy afectado. Juan Andrés, perdón, en este país hace poco hubo una nevazón grandota, en una noche nomás, en una noche, y quedó la embarrada. Imagínate una semana nevando acá en Santiago, con casa y todo, igual que a la embarrada. O sea, yo creo que, bueno, Santiago colapsa con una garuba, imagínate. Esta la pregunta es, ¿qué le pasa a los animales del desierto cuando les tiras nieve encima? Bueno, no se puede esperar nada muy bueno, sin embargo, al menos la imagen pintoresca y todo llamó la atención. Y una prueba más de que, no me jodan, el clima está cambiando, se volvió loco, y culpa nuestra, en parte el medio. Se le pasó. ¿Saben qué, chicos? Yo quedé súper preocupado con que el lama no tuvo infancia. No, no, no.